...realidad, con sus actores, con sus personajes. Debe continuar ahora. Comenzando el segmento de la probadita del auspicio efectivo siempre de Producto Chef. Allá dos mil damas, la bella Chanti, la bella Teres Caves. Y al principio Julio Clemente con algo que decirnos. Para disfrutar tu almuerzo, desayuno o cena, no hay mejor compañía que los exquisitos Producto Chef. Ideales para preparar todo tipo de recetas, ya sean arroces, patas, sándwiches, pegaderas, guisos o un barbecue de primera. Elige tu combinación y Producto Chef pone la calidad y el buen sabor. Haz de tus platos favoritos una experiencia verdaderamente premium Producto Chef y Saltías Emilios garantizando al 100% calidad y buen sabor. Ahí está, la probadita. Óigame, en el 207 aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte, pues nosotros tenemos que hacer un almuerzo a la patria. Algo colorido, Teres, porque pasó desapercibido. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? No, no, no. No podemos olvidar esta fecha. Exactamente, Chandy. Bendiciones para ti y a todo nuestro equipo de la televidentidad y los televidentes. Como estamos en un mes light, ligero, hemos preparado menús ideales para ustedes. Y vamos a hacer un gratin de brócoli con nuestra nueva presentación de jamón festín de Producto Chef 100% garantizado. Mira qué hermoso está nuestro jamón. Ahora lo vamos a gratinar al horno por 15 minutos. Aquí están los ingredientes. Ahorita en el paso a paso van a ver, Chandy, tan fácil receta en 15 minutos está lista. Espero que esté colorido y que esté rico, porque tenemos que ponerle sabor a esta tele realidad, tu show del mediodía. Vamos a ver ahora qué nos tiene Héctor Gómez. Me imagino que es un avance de deporte. No resistí el jabalí, qué sabroso este chicharrón. Es riquísimo de Producto Chef 100% garantizado. Eso está muy lindo. Eso está muy lindo. Hemos, gracias a Miguel, hemos pasado un mes dietético con recetas muy lindas en nuestras redes, en arroba chef, que es también el paso a paso. El que come eso engorda, Tere. No, no, porque totalmente la es. Tiene brócoli, tiene otro jamón festín de Producto Chef, tiene un chicharrón jabalí, tiene un gratinado de 10 minutos al horno. A partir de hoy yo voy a mantener mi gusto con jabalí. Así mismo. Tere, yo quiero parte de ese pastel. Así mismo. Vamos a ver, Gray, que es lo que hay. Gracias a Miguel, gracias a Ceres Keyes. Pero antes agradecer a Producto Chef, han hecho posible segmento La Probadita.